Hola, hola amigos, les habla Ensalada de Vídeos. Acompáñenme para la próxima receta. Hola, hola. El día de hoy estoy haciendo o les traigo una agua de piña, pepino, limones y azúcar. Si no le gusta el azúcar puede utilizar miel o lo puede omitir. La piña tiene que estar súper madura y tengo por acá una piña pequeña. El tamaño que está acá es pequeña. Ya está lavada. El pepino por acá está. Lo vamos a limpiar. Los limones están desinfectados. Y acompáñenme, como siempre, a tu amiga de Ensalada de Vídeos. Ya está el pepino desinfectado. Lo que vamos a hacer es partirlo en trozos. Bien, no les grabé al momento que estaba yo partiendo el pepino en trozos, pero eso es fácil. Por acá les estoy mostrando cómo partí este pepino. Y este es para decoración y es opcional. Eso es para decoración. Por acá estamos partiendo también un limón. Y este limón es de igual manera para decoración. Es opcional. Lo reservamos. Por acá tenemos la piña y la vamos a partir la mitad o un tercio de la piña. Vamos a ocupar para molerla. Miren, acá está cortando dos rabanadas y estas son de igual manera decoración. Seguidamente vamos a partir la piña que vamos a utilizar para molerla con el pepino. Y esta es la parte grande que vamos a utilizar. Y vamos a juntar con el pepino. La vamos a partir en trozos. Luego, miren, acá la vamos a partir. El corazón de la piña no lo vamos a licuar porque está muy duro. Esta piña la vamos a partir en trozos. Como yo estoy partiendo en ese momento a la piña, así partí el pepino, pero omití o no grabé el video. Bueno, y es súper fácil. Miren, así como estoy partiendo la piña. De igual manera se parte el pepino. El pepino, acuérdense, es que estaba desinfectado. Listo, finalizamos y hemos agregado toda la peña a nuestra licuadora. Pasamos a molerla o licuarla por un tiempo de tres minutos para que quede finamente molida. O si a usted le gusta que salga con pedacitos, a lo puede hacer un poquito menos. Aquí agregué un litro de agua, media taza de azúcar y también he agregado el jugo de dos limones. Recuerden, y los limones que yo estoy usando son bastante grandes. Un equivalente a tres limones pequeños. Usted puede agregar lo necesario o como a usted le gusta de agriar el agua. Agrego a este recipiente un litro más de agua y pasamos a licuar. Licuamos hasta obtener una mezcla sumamente fina o bien licuada. Si a usted le gustan los pedacitos, puede dejarla con pedacitos. A mí me gusta con pedacitos. Vierto la mezcla de piña con pepino a este recipiente. Y agrego una taza y media más a este recipiente. Recuerden, yo había agregado ya un total de dos litros más una taza y media. Las rebanadas de limón que reservamos. Y esto es opcional. También el pepino. Se lo agregamos y agregamos el agua. Refrescante. Usted puede agregar el hielo necesario o como a usted le guste de frío. Yo lo voy a poner al refrigerador. Este cantarito. Bueno, se ha quedado en esta rica y deliciosa agua de limón, pepino, piña. ¿Qué les parece? Toda una delicia. Espero les haya gustado mi video al día de hoy. Y me acompañen en otro de mis videos en Ensalada de Videos. No olviden dejar un dedito arriba, un me gusta, un like. Y los espero en otro de mis videos en Ensalada de Videos. Hasta pronto. Prontito. Si no haces un poquito a mi canal, hágalo. Es totalmente gratis. Y por favor, comparta. Y gracias. Hasta pronto.